Se llama Cuando ya no esté aquí Y puro operativo de Rancho Compita Saluditos, salud Cuando ya no esté aquí Solo quiero pedirle Que no lloren por mí Que no se pongan tristes Quiero verlos tomar Como en todas mis fiestas Quiero verlos gritar Y de gusto gritar Por la canción aquella Cuando ya no esté aquí Que no me traigan flores Sirvan puro mezcal Por olvidar los dolores Si ya no voy a estar Creo que no tienen caso De tristeza llorar Pues quizá no sabrán Si yo estaré gozando Cuando ya no esté aquí Las mujeres que amé Que se sequen su llanto Porque yo sé muy bien Lo me van a hacer fiel Y eso puedo jurarlo Cuando ya no esté aquí Mis amigos también Que se vayan buscando Alguien con quien tomar Y de gusto brindar Si me están recordando Claro que sí Y esa va para todos mis amigos Para que se acuerden de mí Cuando ya no esté aquí Y puro operativo del rancho Cuando ya no esté aquí Que no me traigan flores Silvan puro operativo del rancho Silvan puro mezcal Por olvidar los dolores Si ya no voy a estar Creo que no tiene caso De tristeza llorar Pues quizá no sabrán Si yo estaré gozando Cuando ya no esté aquí Las mujeres que amé Que se sequen su llanto Porque yo sé muy bien No me van a hacer fiel Y eso puedo jurarlo Cuando ya no esté aquí Mis amigos también Que se vayan buscando Alguien con quien tomar Y de gusto brindar Si me están recordando Ahí quedó